Y vamos a bailar la cumbia tribalera Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío Que mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Tú lo quieres, vete acercando Yo conmigo, poquito a poco, muy despacio Estoy sintiendo más que bonito Vete orillando, rinconcito, te iré queriendo Inténtalo, sé si lo quieres tú Inténtalo, vete de norte a sur Inténtalo, solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, sé si lo quieres tú Inténtalo, vete de norte a sur Inténtalo, solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Tienes tiempos siendo fríos, tú lo quieres, vete acercándome un poco Digo poquito a poco, muy despacito, estoy sintiendo más que bonito, bonito Yo orillando con rinconcitos, te iré queriendo, guapo Inténtalo, sé si lo quieres tú, inténtalo, pétete norte a sur Inténtalo, yo no soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, sé si lo quieres tú, vaya Martín Pétete norte a sur, inténtalo, yo no soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me siente sentir tu aliento quemando sobre mi piel Enfección metales, vaya Goza la troll Vaya jabalí Señoras y señores Chicos y chicas, es la energía, es la señal, es la presencia musical Teta pilula para el mundo Los chicos, ¿qué pasó? Se viste Lo, 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 lo Loco Ahí en los teclados, él es Mateo Tabolo En los teclados, el gusano Loco Nacho Y gózalo mami, que pare comare En las tumbadoras, desde Rayón Chuchuy Gózalo Ahí con el saborcito del saxodón Richard G El saxofoncitititititito El ritmo y el sabor llegó El amo del sabor, él es Con Bonny, casi, casi Mi suegro Y en la mezcladora, el control de audio El bizcocho Loco DJ Quique Bienvenido y Nacho Gracias, en la cámara Omar Martavolo Para Gustavo también, el saludo Tabo, 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 tabo Y venga, Lolita a bailar aquí tantito Que venga Lolita Palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Y como aullan los logos Hacia abajo, dale y hacia abajo Hacia abajo, dale para abajo Para arriba, dale y hacia arriba Una vuelta, una vuelta Y mueve la colita, mueve la colita Mamacita, mueve la colita Son los chicos Y seguimos bailando Y esto es La cumbia Tribalera Aje, aje, aje Moviendo las caderas Aje, aje, aje Con mi cumbia tribalera Aje, aje, aje Moviendo las caderas Aje, aje, aje Con mi cumbia tribalera Es domingo por la noche y me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas listas para sabatear Mis amigos, las mujeres y un tequila pa' empezar Con las rocas lavaditas listas para parrandear Aje, aje, aje Moviendo las caderas Aje, aje, aje Con mi cumbia tribalera Aje, aje, aje Moviendo las caderas Aje, aje, aje Con mi cumbia tribalera Y llegando a la playa nos pusimos a pistear Una del sellito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar Todo el mundo ya ha tomado y que toquen más tribal Aje, aje, aje Moviendo las caderas, mamá Aje, aje, aje Con mi cumbia tribalera Aje, aje, aje Aje, aje Moviendo las caderas Aje, aje, aje Con mi cumbia tribalera Aje, aje, aje Rapa, papap Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Rapa, papap Aje, aje, aje Moviendo las caderas Aje, aje, aje Con mi cumbia tribalera Aje, aje, aje Moviendo las caderas Aje, aje, aje Con mi cumbia tribalera Aje, aje, aje Moviendo las caderas Aje, aje, aje Con mi cumbia tribalera Aje, aje, aje Moviendo las caderas Con mi cumbia tribalera Moviendo las caderas Con mi cumbia tribalera Moviendo las caderas Con mi cumbia tribalera ¡Hey, hey! ¡Oh, oh! ¡Mister Long! ¡Rabababam! ¡Richa, richa! ¡Y! ¡Oy, hoy, hoy! ¡Sigue, mamón! ¡Rabababam! ¡Uh, uh! ¡Aje, aje, aje! Moviendo las caderas ¡Aje, aje, aje! Con mi cumbia tribalera ¡Aje, aje, aje! Moviendo las caderas ¡Aje, aje, aje! Con mi cumbia tribalera ¡Aje, aje, aje! Moviendo las caderas, mami ¡Aje, aje, aje! Con mi cumbia tribalera ¡Aje, aje, aje! Moviendo las caderas ¡Aje, aje, aje! Con mi cumbia tribalera ¡Aje, aje, aje! ¡Es flash! ¡Chispero!